Pues, es que, desde donde dices, Nostra Ford, desde ahí ya no se concreta nada. Mejor aquí en YouTube, no nos vamos a meter hasta el Doom Posting por lo pronto, no creo que sea prudente. Este, vamos a ver acá, ahí está el Sparman. Casandro de Peruzuela, gracias por su cien bien. Si te refieres a que le doné veinte dólares al Shadow, pues la verdad sí me sentí mal por él. Y más porque yo estuve en Venezuela un tiempo. Primero, si Doom es hechicero, Wario Man podría ser, no sé, este, Cruzado, o no sé, este, un Paladín. Viejo. Sí, sí, por lo que decía, si el Doom es hechicero, el Wario, ¿qué es? Paladín, Cruzado, hechicero, no sé. Oye, Jerry. Y al final, ¿si la puso el Sparman con su video? Spoiler, no. No, creo que no, güey, nadie le pone, güey, tú no entiendes, Abby, me sorprende, Abby. Nadie de la de la riopandilla le pone. Oye, Jerry. Eso, eso y hacerte, este no lo he escuchado. Vamos, voy a buscar el de, el de, el de Ocio Esponja 2, que quieren que lo vea. Oye, Jerry. Eguardo, es un loro orco. Pues bueno, aquí, aquí ya nadie escoge que le toca, viejo, ya. Si te tocó, te tocó. Oye, Jerry. Pinche, Ribi, no se te va a una, güey. Sí. Tú eres Paladín, Doc. No, Ribi, ¿por qué? Por este espadón. Ay, no. A ver, déjame buscar el de Ocio Esponja 2. Me dijeron que la segunda parte estaba ya un poquito más oscura. Oye, Jerry. Que yo sepa, este, este, ¿cómo se llama? La riopandilla. Nadie de la riopandilla le ha puesto. Ay, ¿dónde está el Ocio Esponja 2? No lo encuentro. Alguien mándenme link. Mándenme link de Ocio Esponja 2 para verlo. Ay, ¿qué me mandaron aquí? Oye, Jerry. Mándenme link para ver el de Doom Hechicero. Este, a ver, creo que ese sí lo tenía aquí. Ah, este, el Doom Hechicero sí lo tengo aquí. Vamos a verlo, checo. Tengo el DM llenísimo, eh. Ahorita lo checo. ¿Quién me lo mandó ahorita ese? Este, para buscarlo. Dice Jerry, ah, Scott Meriwine. Dice Jerry, revisa su DM de Twitter. A ver, ¿qué me llegó? Lo tengo llenísimo. ¡Sinalbur! Aquí está, lo de Calcifer. El Doom Pentagrama. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, dice aquí. Dice. Oye, Jerry. Hay que glorificarlo, en eso estoy de acuerdo. El pinche sea, dice, en mi mente hice al Calcifer como un Beholder. Y en su frente tiene todo el manifiesto de nuestra Forge un Pentagrama. Aquí ya me mandaron el de Ocio Esponja. Gracias. Gracias, aquí está. Ocio Esponja. Gracias, Mayor Dave Soldier. Ahorita lo vamos a ver. Vamos ahorita a ver primero el del hechicero. Que me lo están pidiendo. ¡El hechicero! A ver, ahí va. ¿Dónde está? Achis, no lo puse aquí. Ok, espérame. Doom hechicero. Vamos a verlo. Oye, Jerry. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno que me avisas, el buen Xavi. Voy a silenciar los beats para ver el video. Ahí está, están silenciados los beats. Vamos a ver el video del... ¡El hechicero! El hechicero Con sus poderes Su grande poderes Eso está bien cagado La gente al ver ese maravilla del poder que de él emanará Al lo frío calentará Su poder bruta ¡Ahí, marido, Xeo! ¡No te pasos de lanza! ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 Ah, ya se acabó Los males que me han propinado el Trumpostim para mí Son simples ramidas de un pobre e indefenso cachorro No saben de lo que soy capaz para conseguir mis logros y mis metas He conseguido muchísimo conocimiento con mis investigaciones diarias También lo he corroborado con los mejores lugares de internet Para así completar una gran biblioteca de vasto conocimiento Mi vida ha sido bastante hilarante a decir de verdad Pero todo eso quedó muy atrás con lo que he descubierto estos días Lo único que me falta conseguir son los sacrificios, los utensilios, el libro, la mesa, la vestimenta, la pluma, etc Para así destruir a esa gente de una vez por todas Con ese gran sacrificio para las deidades Harán que yo no pueda mover tan siquiera un dedo Pero el sufrimiento para ellos cesará ¿Qué, ya? Su aventura intensa Me van a poner Y los kilaquiles, bueno mames ¡Ay, no seas mamón! ¡No seas mamón! Dice aquí en Yucateco otra vez Te recomiendo este video Pero quizá te tengas que ¿Que qué? Te digas que Quizá te haga sangrar los oídos ¡Ay, no! ¡Cállate! Eso no lo voy a ver Al Doom hablando con falto Con falso acento británico ¡Cállate, güey! Este, Alice Alice, mándame tu video otra vez, por favor Mándame tu video de nuevo, Alice Porque se me reburujó aquí entre todos estos Mi nuevo dibujito ¡Ay, nuevo dibujito de Bacha! Ahorita lo vemos Gracias, Bacha Vamos a verlo rapidote El hechicero Con sus poderes Susario poderes Podemos ver a estos vagabundos Están buscando un rico trapito que culiaje Intentan dar lastima Para ver si alguien les da una lismosa Así es, Jeremiah No mames Neta, esos videos del Doom Hablando en un falsísimo inglés británico Son Disculpen la expresión Pero extremadamente vomitivos Vamos, vamos a seguir con el video Que me mandó Alice Claro, apestan bien gacho Y eso que estamos en la friki plaza El de camisa de verde No para de decir, güey Cada dos palabras Y la gente le teme Cuando muestra sus sencillas Con el perro bravo Y lleguen las chivas Me dicen que Psycho me hizo rey Gracias a los que están aquí A los que manda el buen Psycho Saludos Voy a silenciar los beats Para verlo completo Voy a ponerlo desde el principio Está bien cagado, eh Parece esos videos de TikTok En este video Podemos ver a estos vagabundos Pudiera ser Por aquí Jirobet Me mandó 10 beats Y dice Jerry, te tengo otra calaverita Dice El Jerry estaba con la banda Viendo memes Cuando llegó la muerte Y dice Conmigo te vienes Ya me cese al bur No me voy No me vas a engañar Eso solo hizo a la huesuda enojar Ahora por insolente No te llevo al cementerio En su lugar Te volveré un colchón En la casa En la casa de Dumentio Gracias Jirobet Gracias por ese Por ese este Por esa calaverita Súper chingona Muchas gracias Vamos a ver el de El de Voy a poner los beats Un ratito Mientras Mientras pongo el de El de El de El de Osio Esponja Ay ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está Osio Esponja Capítulo 2 Dicen que este está Más perturbador Que el otro ¿Quién sabe? Oye Jerry Ya ves que los Ya ves cómo son los orcos ¿Verdad? Ya ves que de repente Los orcos son de 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 que Se le Usan el poder De la imaginación Y el Dumbaya Que le sobra Imaginación Güey Vamos a ver esto Voy a silenciar los beats Voy a silenciar los beats Para ver Porque está larguito Dura casi once minutos Once minutos Gracias a la gente Que viene de aquí Del del psycho Aquí somos gente decente Para empezar Bienvenidos sean Vamos a ver que Estamos Estamos viendo memes Y videos graciosos aquí Para Del doom Para variar Vamos a ver El capítulo 2 De De Osio Esponja El cual es Buen El primer fue buenísimo Dice Sabi Como dicen Mis amistades El doom No le da Ni No le da Pena No El doom No le da Ni para Gollum Cierto El precioso Osio No te lleves Al precioso No te lleves El internet Osio Yo lo pago El precioso Vamos a ver Vamos a verlo Ay no Advertencia El siguiente video Es una parodia Su contenido Hace uso de palabras Oces y situaciones inéditas De no tolerar Este tipo de material Le recomendamos Abandonarlo inmediatamente Los sucesos Y personajes retratados A continuación Son completamente ficticios Cualquier parecido Con personas reales Vivas o muertas O con hechos reales Es pura coincidencia ¿Acaso esto podría ser real? Las groserías Las puso Rodrigo Pisa Osio Esponja Creado por el doom posting Hoy presentamos La pizza de la discordia Parte 2 Parte 2 Basado en la pizza de la discordia Por FakazDN Continuando con el capítulo anterior Oveja No cuidas Cubán bien Derrapa Cristo Santo de tuya Muy becky Maldito marica Momento En realidad ¿Dale la pena madrearlo? ¿Qué estoy diciendo? Si no lo hago ahora El hijo de puta Siempre me verá Lo pendejo No me sigle ¡Ay! En la madre ¡Ay! ¡Ahí viene! Padre nuestro que estás En los cielos santificados En los creyentes Es el proceso ¡Tú llame de verdad! En lugar de rezarle Deberías pedirle Que no te alcance Porque manos Me van a faltar Las manos me van a faltar ¡Ayuda! 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 ¿Cómo molestan Estos latinos? Parece que no pueden vivir Sin que a una loca Les diga como Espero que no me encuentres En esconderte La música me encanta Cagada con patas ¿En serio creíste Que te escaparías de mí? ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? 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 Tú no te mitas Tú no te mitas ¡Oh, por favor! Se le está pegando feo Se le está muy entretenido Podría aprovechar esta oportunidad Ya que no pude estar con su conchón ¡Ay, no mames! El zinc se acumuló dentro de mí Necesito sacarlo Pero antes Aseguraré de que no me va a interrumpir ¿Cómo no, señor? Ni siquiera lo estás intentando Creo que ya no respira ¡Ah, ya no respira! ¡Toma este palito! ¿Podrías tratar de quebrarle una piedra? O mejor dejarlo para jodir O pele las dos ¿Y tú qué? ¿No lo vas a defender? ¿No se supone que es tu novio? ¿O algo así? ¡Abudun! ¿Eres tú? ¡Ah! ¿Cómo te es, socio? Yo nunca te llevaría a la contraria Además, tengo algo mejor que hacer ¡Abudun! ¡Abudun! Yo me deje aquí con él ¡El novio! ¡El novio! ¡No mames! ¡Golpear la carne! ¿Te acuerdas que ahí solo vive Un esqueleto visco Un gorbo con barba Y un inmigrante colombiano? ¡Ay, güey! ¡Qué cochinos! ¡Muy bien! ¡Ahora, ¿dónde está el cuarto de la oción? ¡Ahí está! ¡El precioso! ¡El precioso! Con una breve explicación Sé exactamente lo que te estás preguntando ¿Cómo le puede atraer sexualmente un colchón? Descuida Yo estaba igual Y te lo explico ¡Ay, yo estaba igual! ¡No mames! ¡Listo! Ok Si un sujeto nunca ha tenido cariño Y afecto femenino en su vida Durante su primer contacto sexual Tendrá un 90% de definir sus gustos O sea Que si anda horny Y se le atraviesa un pollo El sujeto violará galinas siempre A nuestro prota se le atravesa un colchón Y ya no ve lo que nosotros vemos Bueno, en resumidas cuentas Lo que nuestro morenaz y fracasado favorito Observa ¿Qué es esto? ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! ¡Ya me tengo una sal! ¡Ya me tengo una sal! Dice Carlos ¡Qué turbio! Este día fue muy estresante Así que será mejor que te prepares Porque no tengo limites ¡Ay, no! Hoy también vino el otaku con olor a obo a mirarme la carita ¡La carita, güey! ¡No mames! Adortencia Las siguientes escenas contienen material sexual explícito En el cual se muestra un vagabundo de color humilde Haciendo la atrocidad de San Pobre Corchón Las imágenes que serán mostradas Tienen el fin de advertirle a las generaciones más jóvenes A que no desacrediten los estudios universitarios Y no consuman tanto anime elitista Para que no se conviertan en mamadores de dibujitos Síganlos Ese sabio consejo te doy A ver, déjame ver qué tan gráfico está Ah, no está tan gráfico A ver Grita todo lo que quieras ¡Maniente vida! ¡Soy yo! ¡Y me gusta que grites! ¡Y me gusta que grites! ¡Ay, aquí ya está muy pinche denso, eh! Vamos a brincárnoslo poquito ¡Ay, güey! Vamos a brincarnos la parte Mientras tanto No, es esto ¿Qué hago? Creo que ya es suficiente Se merece a sus buenos madrazos ¡Ay, no mames! ¡Pero no tantos! ¡Milce Eddy! ¡Ya basta! ¡Se acabó! Lo siento, oveja Pero te lo mereces por naco y estúpido Por naco y estúpido ¿De vuelta con Arturo? ¡Lo hiciste bien, Arturo! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo! ¡Oh, no! ¡Me cayó de mi cincarra! ¡Me cayó de mi cincarra! ¡Me cayó de mi cinc, güey! ¡No mames! Vamos a darle más adelante ¡Tú no! ¿Qué haces desnudo en mi cuarto? ¿Y por qué huele a moda? ¡Amor! ¡Oh, sí! ¡Oh, no, sí! ¡No se supone que estabas jugando como oveja! ¿Qué fue lo que escondiste detrás de ti? ¡Estás actuando igual que oveja! ¡Ah, no, no, sí! ¡Oh, de verdad! Eso es lo que hacía mucho calor Y me quita la ropa para que no se sudara Ya ves que no tenemos lavadora ¡No queríamos que se la... No tenemos lavadora ¡No es oveja, güey! Pero si hubiera deseado jamás haber visto lo que vio ¡No, jajajaja! ¡¿Qué es eso?! ¡No, manches! ¡Mira cómo me lo dejaste! ¡Mira cómo me lo dejaste! ¡Y no el carajos! ¿Crees que vas...? ¡Y no el carajos! Te dije que era la última oportunidad Ahora vas a tener que pagarme mi colchón Y no me importa de dónde saques el maldito dinero ¡Ay! Y si mejor no... ¡Vamos, mañana! ¡Ay, a la burger! ¡Ahora sí, desataron la furia de ocio! ¡Vean! ¡Se volvió un ente Lovecraftiano! ¡Ah, se acabó! Bueno... Si esto... Es cierto, está mucho más perturbador que el anterior Y ahora este sí... ¡No manches! ¡Se puso muy cabrón! ¡Sí, se puso muy denso! ¡No, no manches! ¡Oye, Jerry! Está muy denso Está muy denso Y... ¿Y saben qué es lo peor? Que... Está basado en hechos reales, güey ¡No manches! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡Mi colchón, güey! ¡No! Y la hermana... La hermana de Luzme diciendo ¡Pudo ser peor, güey! ¡Créeme! ¡Pudo ser peor! ¡Llegó su papá! Gracias, viejo, bienvenido Y en serio, qué horror Sí, güey, no manches Me cae ¡Oye, Jerry! ¡No hay imaginación para eso! ¡Puede crearse una esposa con el poder de...! ¡Imaginación! ¡Oye, Jerry! ¡Sí, eh! ¡La neta sí está canijo! ¡Sí, sí! ¡Sí está muy subido de tono! ¡Mira ese! ¡Ucciono! ¡Ay! ¡Ay! ¡El famoso Ucciono! ¡No, no! ¡Io, Jerry! Rííííííííííííí... ¡Oh, no, no!